Bueno, pues vamos a dar inicio a la segunda presentación, a cargo de Adela Salas. A continuación voy a leer su breve currículum. Doctora en Historia, profesora titular de la Universidad de El Salvador en la carrera de Historia y en el doctorado en Historia. Coordinadora del Grupo de Formación de Jóvenes Historiadores de la Academia Nacional de la Historia. Ha escrito, entre otros, El Pago de la Matanza, Población y Sociedad 1700-1765 Buenos Aires, ANH 2006. Población y Sociedad en Buenos Aires Rural, Arrecifes 1615-1765 Buenos Aires, Torre de Hércules 2017. Así como diferentes artículos de su especialidad. Expositora en Congresos Nacionales e Internacionales. Es conferencista en distintas universidades, ex becaria de la Fundación Carolina y de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Sus temas de investigación rondan en la historia social rioplatense, historia de la población e historia de la familia. A continuación nos va a exponer la ponencia titulada, Usos y Costumbres Adquiridas por los Indios en el Espacio Rural de Buenos Aires, siglo XVI. Bueno, es en siglo XVIII. Aquí dice XVIII. Ah, bueno, perdón. XVIII. Perdón, perdón, estaba mal escrito. Está bien. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, primero un agradecimiento especial al Instituto y al Museo que nos acoge hoy. Un agradecimiento especial a Rosen y a Jorge y a Diana, que está por ahí. Ahí está. Y a Carolín, que fue la que me hizo el contacto para poder estar hoy acá. Vamos a charlar sobre un tema de investigación que vengo realizando desde hace algunos años. Entonces, vamos a empezar por el principio y el principio es marcar el territorio, el espacio en el que he realizado esta investigación, que es el espacio rural rioplatense o el espacio rural de Buenos Aires en el siglo XVIII. Hablar, claro, de espacio rural en el siglo XVIII significa, bueno, acá yo les muestro un mapa de época donde se ve la ciudad de Buenos Aires y hablamos de espacio rural, aquel espacio que era, digamos, rodea a la ciudad de Buenos Aires. Y en ese momento era aproximadamente en algunos espacios al sur unos 90 kilómetros, al norte unos 150 kilómetros. Forma una especie de semicírculo. No sé si ustedes… Mejor mostrarlo. Alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Un semicírculo. Y ese espacio, ese espacio… Ahí está, perfecto. Ahí está. Es un semicírculo que rodea la ciudad de Buenos Aires, donde nosotros consideramos ya un espacio rural, donde hay una línea de fortines que se va formando a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. Ese espacio se estructura en el siglo XVIII en seis parroquias diferentes. Seis parroquias que forman, en este semicírculo, se van separando las seis parroquias. Cada una de estas parroquias tiene sus fuentes particulares, que fueron estudiadas por otros historiadores y por mí. Para que veamos bien el espacio, que me parece importante para empezar a hablar y para ver qué indios poblaban en el siglo XVIII la zona rural de Buenos Aires, este plano de época también que es de fines del siglo XVIII, si ustedes ven, es justamente al revés del mapa anterior. O sea, forma este es el Río de la Plata, la ciudad de Buenos Aires. Y acá se ve claramente la línea de fortines. Esta línea de fortines es la que marca todo este espacio, que es el espacio rural del cual nos vamos a referir. Bien, obviamente, para hablar del siglo XVIII, hablar de este espacio, nos vamos a encontrarnos que hay una fuerte población indígena dentro de ese ámbito rural. Un poco también conversando con la ponencia anterior y ya cambiando las fuentes y cambiando la manera de ver el tema indígena, ustedes se dan cuenta que a veces uno dice en principio no hay indios en Buenos Aires, y sin embargo, acá estamos hablando del siglo XVIII y hablamos de una fuerte población indígena, sobre todo en algunas de estas parroquias de las cuales vamos a hablar especialmente. Bueno, también este es otro mapa de época que marca más o menos lo mismo para que nos ubiquemos en el espacio. Seguimos con este semicírculo. Y ahora vamos a hablar un poco de las fuentes. Y ahora cambiamos de fuentes virtuales a fuentes escritas tradicionales y otras no tanto. Muchas de estas fuentes son fuentes demográficas. Hay una serie de padrones muy interesantes. El padrón de 1726, el de 1730, el de 1738, el de 1744, que marcan todo este espacio del siglo XVIII. Sin embargo, estas fuentes, estos padrones de época, nos vamos a dar cuenta cuando empezamos a analizarlos, que no incluían a la población indígena. O sea, que si uno lee los padrones, dice, bueno, no había indios en Buenos Aires. Salvo en uno, en uno de estos padrones, en el padrón de 1744, donde encontré una encomienda de indios mocovíes. Indios mocovíes, cuando vi la referencia de indios mocovíes en 1744, indios mocovíes son indios chaqueños, muy lejanos a la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, cuando me encontré con la encomienda, la mayoría, bueno, con todos los historiadores que hablé, me decían, no puede ser indios chaqueños en el Río de la Plata. Y yo decía, bueno, si hay indios tucumanos, como los Quilmes, ¿por qué no puede haber chaqueños? Así que pude reconstruir la historia de esta encomienda tardía del siglo XVIII, que ya les contaré. Luego, hay padrones específicos, padrones específicos de pueblos nuevos, como el San Antonio de Camino. Y después sí, hay padrones y listas de las reducciones, tanto de la reducción de los Quilmes, como la reducción del Santiago de Varadero, que fue la primera en fundarse. Yo acá, en la diapositiva, les comento las fuentes en detalle. Estas fuentes, estas listas nominativas, se complementan con otras listas nominativas, que son los registros bautismales, también de patrimonio y de defunción. A ver, ¿qué complementan? Porque acá sí, en este tipo de fuente, encontramos muy claramente la población indígena. Luego, las crónicas, en las crónicas también hay referencias importantes a estos pueblos indígenas, a las reducciones, a las encomiendas, y también a una serie documental que está ahí en el archivo histórico de Buenos Aires, que se llama Comandancia de Fronteras, que es la correspondencia entre estos fuertes, que nosotros vimos en una de las diapositivas, hasta Buenos Aires. O sea, la correspondencia, y de vuelta, donde cuentan todos los problemas y la relación que había entre estos fuertes y la ciudad. Por supuesto, toda esta documentación se complementa con documentación del Archivo General de Indias, que ya específicamente nos habla de esta formación de los pueblos de indios, de la formación de las reducciones, y también la política real para con los indios, para con los indígenas. Es muy interesante, entonces, ver cómo hay fuentes que directamente no incorporan al indio, y hay otras fuentes que sí son específicamente fuentes donde aparece la población indígena. Por eso, para poder reconstruir realmente qué población, la cantidad de población, qué peso tiene la población indígena sobre la población total del espacio rural río platense, hay que hacer un trabajo minucioso y de reconstrucción de fuentes, ya que, bueno, presenta muchos errores de cobertura y de contenido. Bien. Si nosotros tomamos el padrón de 1744, que es la fuente más completa, vamos a ver que cuando analizamos la población, aparece un número muy corto de indios, en relación, esto es acá en esta diapositiva, yo les muestro tres de los pagos estudiados, la matanza, Magdalena y Areco, y si ustedes se dan cuenta, es en la matanza donde aparece mayor cantidad indígena, que es donde yo encontré esta encomienda de indios mocovíes. En un principio con bastante rechazo de la comunidad académica sobre esta encomienda, empecé a reconstruir la encomienda desde su formación en el año 1711 desde el Chaco. Obviamente se trataba de una encomienda tardía, porque ya en 1711 el sistema de encomiendas no existía prácticamente, o estaba en decadencia, pero se forma esta encomienda con indios mocovíes, malbaláes, y luego se agrega a esta encomienda indios o jotaes, otra de las comunidades chaqueñas. Puedo reconstruir el origen de la encomienda, el levantamiento de los mocovíes, malbaláes, cómo se termina con la población masculina, quedando a las mujeres y los niños vivos y traídos a Buenos Aires caminando. Se pudo también reconstruir la llegada de la otra de los grupos étnicos que son los ojotaes, y luego por suerte también mirando las crónicas de una monja zorrosa que es de las monjas capuchinas que fueron a Lima. Ella hace una estancia de paso por la encomienda y cuenta justamente cómo vivían los indios en la encomienda y luego cómo llegan estos nuevos indios de ojotaes a la encomienda de Arregui. Se puede reconstruir entonces, se puede reconstruir esta historia de esta encomienda durante bastantes años, porque prácticamente se formó en 1711 y la reconstruyó hasta 1744, un periodo importante para la falta de fuentes. Por eso el padrón de 1744 en este tema es, bueno, no da luz. En cambio, por ejemplo, en este mismo padrón, en Magdalena, que Magdalena es una de las jurisdicciones también llamada Quilmes, no aparece la reducción de los indios Quilmes, que era, sí, la segunda mayoría de indios, como lo vamos a ver más adelante. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque en realidad los empadronadores no vieron necesario empadronar la población de la reducción. Entonces, cómo una misma fuente puede mostrar, por un lado, la existencia de una encomienda y cómo puede no aparecer en esa misma fuente, en ese mismo padrón, la reducción de Quilmes y la reducción de Santiago Varadero. Para seguir hablando un poco de esta fuente, y si ustedes se dan cuenta, bueno, cuando hablamos de los indios incorporados o dentro de esta línea de fronteras, vamos a ver que existen, hacia el siglo XVIII, tres zonas centrales donde había indios. El primero de ellos era Varadero, Varadero era una reducción que se había formado en el año 1615 con indios del lugar, con indios chanas, timbúes. Primeramente habían sido formados por indios del lugar, luego fueron incorporados otros tipos étnicos que se iban incorporando a la reducción. Es una reducción que es la de mayor duración en el tiempo, porque aparece en el año 1615 y tenemos datos hasta entrada del siglo XVIII con datos concretos de población indígena y también de los indios de Varadero actuando en Buenos Aires. También he podido, gracias a encontrar en el archivo de Indias los diferentes padrones y diferentes registros de esta encomienda, poder reconstruirla y ver cómo fue variando en el tiempo. También es interesante y dentro de este trabajo que estamos realizando, ver cómo, por ejemplo, en los primeros padrones de indios aparecen nombres originarios y luego estos nombres se van cristianizando, sobre todo en las generaciones nuevas. En alguno de estos padrones aparecen nombrados indios e indios infieles e indios e indios cristianos con diferentes nombres. También entonces vamos viendo cómo se va interfiriendo en la evangelización y en la incorporación del indio a la religión. Entonces, por un lado tenemos en el siglo XVIII esta reducción de indios de Varadero que dura de 1615 hasta entrada del siglo XVIII, los últimos datos que tenemos concretos o la última visita es de 1718. Prácticamente la reducción, si bien fue mermando en cantidad de indios, fue aproximadamente en los primeros años ha tenido cerca de 200 indios y hacia el final sí encontramos que hay una reducción a cerca de 100 indios. O sea, hay una merma de cantidad de indios, todo eso también por enfermedades y viruelas que han mermado a la población. Luego también la segunda reducción, que es la más conocida por todos nosotros, solamente porque yo soy de Quilmes, es la reducción de los indios Quilmes, que es la de 1666, que es la más estudiada porque también es un caso de movimiento forzoso de población, también de indios belicosos, indios calchaquíes, indios tucumanos que fueron traídos por las fuerzas también a Buenos Aires. Esta reducción sí ha sido más estudiada y también ha pervivido en el tiempo y ha dado origen al primero al pueblo de indios y luego al pueblo de Quilmes y a la ciudad de Quilmes. Y el tercer grupo, o el tercer centro de concentración de población indígena es la encomienda de ARRI que yo les hablaba hace un rato, como tercer grupo de población o de establecimiento de población. Ahí también hubo una población inicial, que hay datos de la cantidad de indios que llegan a ser aproximadamente 179 en realidad, que salen de Tucumán, perdón, del Chaco, mujeres y niños. Y luego también hubo una merma importante por enfermedades que nos cuentan las coronistas de época. Pero hacia 1744 es una encomienda que sigue teniendo 80 indios. Ya ahora estos 80 indios formaban familias, sobre todo unas familias endogámicas, o sea, familias dentro de la encomienda. Bien, un tema interesante para analizar también es cuál era la procedencia de los indios. Generalmente cuando hablamos de los indios de Buenos Aires, hablamos de indios pampas, usamos el término genérico de pampas. Sin embargo, las fuentes de época nos dan más detalles de cómo se formaron estas etnias, o cómo fueron llegando los diferentes grupos indígenas. Cuando analizamos el padrón de 1744 también, nos salta enseguida la mayoría mocoví, o sea, la mayoría chaqueña, formadora de estos indios pampianos, que después van a ser indios pampas. La segunda mayoría que no está en esta diapositiva, porque esta diapositiva pertenece al padrón de 1744, es la de los indios Quilmes, y luego vamos a ver que hay diferentes grupos de Paraguay, Pampas, Santiago, Córdoba, Calchaquí, San Juan, Santa Fe. El término genérico de pampas se fue, justamente, se fue generalizando a medida que fue pasando el siglo XVIII, y ya hacia el siglo XIX es un término genérico, indios pampas. Si empezamos a escalar más detalladamente, vamos a ver otras etnias. Bien, otro tema que nos interesa ver, y se puede ver no solamente en los padrones, sino también en los registros vitales, sobre todo en las actas de matrimonio y en las actas de bautismo, donde se ve esta incorporación o la incorporación al matrimonio y a registrar los indios, sobre todo los indios de la reducción y los indios de encomienda, ¿no? O sea, eran los indios que se registraban en estos registros parroquiales. Vamos a ver que hay una fuerte endogamia. Esto es que los indios preferían formar pareja con indios. Esta endogamia, esta endogamia india, no nos tiene que llamar tanto la atención porque era muy común en la época la endogamia, tanto entre blancos, entre castas y entre indios también. O sea, fue muy común en este siglo XVIII rioplatense la endogamia. Cuando analizamos con detalle la familia indígena y la comparamos con la familia de blancos, ojo con el término blanco para el siglo XVIII rioplatense, porque en realidad también es más cara a un mestizaje muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la familia indígena, vamos a ver que esta familia indígena era la mayoría nuclear, como la mayoría de las familias rioplatenses, pero en el caso indígena era muy común también que existiera lo que se llama la familia troncal. Y ahí esta característica es una característica muy indígena de formación de familias. La familia troncal es aquella en la que existen varias generaciones, tres por lo menos, o sea, los abuelos, los padres y los hijos. Era muy común dentro del grupo indígena la existencia de familias troncales, y esto también por la tradición indígena. Bien, también es interesante ver y comparar a estos indios en cuanto a la formación de familias y a la procreación, la cantidad de hijos que tenían por familia, y como si, bueno, si seguían un patrón común con el resto de las familias rioplatenses o no. Vamos a ver que justamente tanto en la reducción de Varadero, donde podía hacer un análisis más profundo en las actas de bautismo, como también en la encomienda de Arrey, vamos a ver que hay una, no solamente una endogamia, digamos, de la gente de la encomienda, que prefería o se casaba con gente de la encomienda, la gente de la reducción con la gente de la reducción, sino también en cuanto a la cantidad de hijos por familia, que rondaba entre un 1,60 a dos hijos por familia. O sea que hay una reproducción interesante. Interesa también ver, en el caso de la encomienda, interesa ver, en el caso de la encomienda, cómo esta encomienda, que fue formada primero por mujeres y niños pequeños, cómo estos niños pequeños luego van formando, o sea, niños pequeños son niños menores de 14 años, que fueron los que quedaron vivos luego de la mudanza a Buenos Aires. Estos niños de 14 años luego van formando familias entre sí, o sea, hay una endogamia dentro de este grupo de niños, y un crecimiento, o sea, si bien hay una merma de población, porque fueron atacados por enfermedades, sí hay una formación de familias dentro de la encomienda, o sea que la encomienda era un lugar de resguardo o de formación de familias nuevas. Bien, también es interesante ver algunos temas particulares que se pueden ver en algunas fuentes y ir complementándolos con nosotros. Por ejemplo, el tema, interesa el tema, o llama la atención el tema de la vestimenta, porque claramente se distinguía el indio por su diferente vestimenta al hombre rural o al hombre de campo, y así se ven en diferentes crónicas o diferentes también registros como dibujos. Sin embargo, vamos a ver cómo en algunas fuentes, como en comandancia de fronteras, aparece claramente el indio cambiándose de vestimenta según se acercara a la ciudad de Buenos Aires. O sea, vamos a ver que a lo mejor venía el indio y iba a cruzar la frontera, y en el momento que cruzaba la frontera se cambiaba la ropa para poder llegar a la ciudad de Buenos Aires con vestido, digamos, con ropa de blanco, entre comillas, para, por ejemplo, vender sus plumas o vender sus ponchos. Entonces también hay una incorporación de la vestimenta, un cambio entre, bueno, el indio rural que quiere, cuando llega a Buenos Aires, cambiar su vestimenta y vestirse como ciudadano. También se ve mucho en las fuentes el trabajo rural. Pensemos que en primer lugar, tanto los mocovíes, los malbaláes, los ojotáes, los chanas, los timbúes, los indios guaraníes o de la familia huaycurú, que eran los que habitaban en estas reducciones, los quilmes, eran indios fundamentalmente, la mayoría guerreros y la mayoría nómades. O sea, no solamente hay una sedentarización en estos espacios particulares, sino también hay una incorporación en la vida rural, al trabajo rural. Se ve fundamentalmente en esta historia que pude reconstruir de la encomienda de Varadero, cómo los indios se van adaptando al trabajo rural, sobre todo al trabajo de la tierra. Si bien sigue todavía, bueno, el tema, bueno, la caza, la pesca, la pesca de animales, de peces del lugar, sí hay un trabajo rural, una incorporación a las herramientas y al trabajo de la tierra. Y a una sedentarización, aunque en el caso de los indios de Varadero, vamos a ver que hay mucho movimiento de indios, o sea, indios que entran a la reducción y salen a la reducción, dependiendo también si eran corridos por otros indios, o sea que buscaban la reducción como un espacio de paz por un momento determinado y luego volvían a salir de la encomienda. Por otro lado, ya hemos dicho el tema de los nombres cristianos, el tema de los nombres cristianos también lo hemos visto mucho cómo se va cristianizando y cómo en estos registros indígenas o en estos padrones indígenas, cómo aparecen los mayores con nombres indígenas y los menores con nombres cristianos. Los nombres más comunes que se usaban, bueno, era María y José, luego Antonio también, aunque Antonio era un nombre que usaba más bien gente de casta o de color. Y bueno, cómo se van incorporando. También es interesante que para el bautismo los mismos indios buscaban padrinos indios. O sea, el padrinazgo era dentro de la encomienda o dentro de la reducción, que también eso llama la atención tantando gamia. ¿Cómo era la relación con otros grupos étnicos? La relación con otros grupos étnicos era sobre todo muy buena en relación a las castas, con los mestizos, con los mulatos, con los negros. Incluso hay muchos matrimonios entre indios y castas. No así entre indios y los llamados blancos. Cuando nosotros tratamos de acercar la lupa a estos indios y ver cómo se movían dentro de este espacio rural, yo les decía, uno primero piensa, bueno, ¿qué cantidad de indios había? Estos indios que han sido invisibilizados muchas veces en el pensamiento argentino. ¿Qué pasaba con el indio? Y sin embargo vamos a ver que hay algunos pagos como el pago de la matanza, donde cerca del 39% de la población era población indígena. O sea, que estamos hablando de un porcentaje muy elevado de indios dentro de un pago. En los pagos donde más, mayor cantidad de población indígena había era en el pago de la matanza, como yo les dije, donde estaba la encomienda de indios, malbalaes, ojotaes, mocovíes. En la parroquia de los Quilmes, con los indios quilmes y calianos. Y en el pago de arrecifes, donde estaba la reducción de los indios de Varadero, con indios chanas, timbúes, huaycurúes, guaraníes, depende de las épocas. O sea, que vamos a ver que hay una concentración de población india que va entre el 39%, que es lo más fuerte en la matanza, hasta un 17% en arrecifes. O sea, hay una población, según la zona donde estuvieran estas reducciones, había mayor cantidad de población indígena. También existía una población indígena fuera de estas reducciones o fuera de esta encomienda. O sea, había dentro de este territorio rural, una población indígena conviviendo con otras castas, formando familias, habitando, no como propietarios, no como propietarios, pero sí como aparecen en las fuentes, como arrendatarios o como agregados. La agregación es algo muy común en esta época, en el siglo XVIII, en Buenos Aires Rural. La agregación podía ser una agregación a la familia o a la tierra. Y podía ser una agregación de una persona o de una familia a la familia o a la tierra. Y entonces era una manera muy común de sumar, por un lado, mano de obra a la casa o mano de obra a la estancia o mano de obra a la chacra. Y entonces este agregado tenía como una especie de contrato no escrito donde cuidaba las tierras o compartía con la familia la misma vivienda o un anexo a la vivienda y hacía las veces de trabajo doméstico o trabajo de campo. O cuidaba a los animales. Y sobre todo en el siglo XVIII se dio lo que se llama la agregación a la tierra. En las zonas limítrofes de las estancias se solía agregar a una familia para que esta familia cuidara el territorio de, por ejemplo, los avances indígenas. Porque todo este espacio que yo les decía está dentro de la línea de Fortines. También tenemos que tener en cuenta que este espacio rural no era un espacio tan tranquilo, sino que era asediado por diferentes invasiones indígenas de indios belicosos que llegaban hasta la ciudad de Buenos Aires y que, por supuesto, arrasaban también el espacio rural y arrasaban a los propios indios que habitaban dentro del territorio rural. No sé cómo voy de tiempo. ¿Me parece que falta todavía 10 minutos? Ah, falta todavía. Bueno. Entonces, tenemos un espacio rural que no es pacífico, un espacio rural donde había que convivir todo el tiempo con también invasiones, invasiones que llegaron a Buenos Aires y en forma muy violenta, sobre todo en la zona de La Matanza y en la zona de Quilmes, no así al norte, el norte era mucho más pacífico. Sin embargo, se fue extendiendo la frontera a medida que fue avanzando el siglo XVIII, la línea de Fortines fue avanzando hacia el río Salado. o sea, se fue, digamos, tomando más tierra hacia La Pampa. Otro tema importante para ver es el tema de la ciudad de a qué se dedicaban estos indios, ¿no? Y el padrón de 1744, de nuevo, es el que da luz sobre qué funciones cumplían estos indios como, bueno, acá en la diapositiva que estamos viendo, se ve claramente el tema de los encomendados, o sea, los indios de la encomienda que trabajaban para la propia encomienda, pero en el caso de las reducciones, los indios de la reducción así salían desde las reducciones para trabajar e incluso para ir a Buenos Aires y para ser conchabados en Buenos Aires para un trabajo específico. Luego es muy importante la cantidad de indios conchabados que se conchababan para un trabajo especial, sobre todo en época de cosecha, o sea, ahí vemos la incorporación en el trabajo y también lo que les decía hace un rato el tema de la agregación, la agregación tanto en la casa o la agregación dentro del territorio o en el límite en los límites de un territorio o de una estancia. los indios conviven dentro de este espacio rural con otras castas y la convivencia se da sobre todo fuera de estos espacios de reducción o fuera de estos espacios de encomienda. Las encomiendas, las reducciones que en un primer momento sirvieron o sirvieron o pretendieron trasladar población belicosa a otros territorios para para digamos pacificarlos después de matanzas terribles se fueron como cerrando en sí mismo y en realidad es como que fueron perdiendo el contacto con la población local. Sin embargo vamos a ver que hay una población indígena conviviendo en el espacio rural con otras castas. Esta población indígena que habita fuera de la encomienda y de las reducciones es una población fundamentalmente masculina y es también la que se relaciona sobre todo con otras castas. también se puede ver como la población femenina también está clasificada como fuerza laboral y donde la mayoría de las mujeres sí habitan dentro de la encomienda por un lado y dentro de las reducciones. O sea en general toda la población la mayoría de la población de este espacio rural era una población masculina por lo tanto los espacios más donde había mayor población indígena eran las reducciones en la encomienda y en la ciudad de Buenos Aires eran poblaciones donde había más mujeres que varones. para ir redondeando es interesante ver cómo cuando uno plantea qué pasó con el indio porteño el indio porteño existió el indio río platense existió el indio platense no solamente estaba el indio local sino también estas comunidades que fueron trasladadas de lugares remotos y que fueron sumándose en forma de reducción o de encomienda pero que también fueron saliendo de la encomienda y fueron conviviendo con otros grupos étnicos. Estos indios también conservaron muchas de sus características en cuanto se va a ir viendo a medida que pasa el siglo XVII y el siglo XVIII como se van perdiendo los nombres indígenas para incorporarse a la sociedad hispano-criolla y también acostumbrándose a vivir dentro de esta sociedad hispano-criolla o sea el proceso fue muy lento el proceso fue muy lento y qué pasa en los padrones ya de época independiente se pierde el registro de los indios entonces bueno hay que buscarlos hay que arrastrarlos en otras fuentes o sea estos registros que aparecen claros en algunos padrones del siglo XVIII o en registros vitales se van perdiendo en el siglo XIX donde se quería incorporar al indio a la vida independiente y por eso se pierde el registro hay que buscarlos por otro lado también por otro lado en la época independiente llegan otros grupos étnicos a Buenos Aires que se van mezclando con estos primeros o estos del siglo XVIII el trabajo minucioso de acercar la lupa al siglo XVIII ver cada una de estas comunidades cómo se fue formando reconstruir la historia de estas reducciones y esta encomienda dan luz dan luz a cómo se fue formando esta población rio-platense que bueno que tanto nos atrae ¿no? obviamente es muy interesante y para terminar lo que yo les decía antes cómo las fuentes como los registros vitales que es una fuente que cuesta a veces mucho trabajar porque es una fuente tediosa para nosotros nos da mucha luz nos da mucha luz sobre todo los registros de bautismo que es la fuente más completa porque la fuente tanto de matrimonios había muchos matrimonios que se consolidaban pero no dentro de la religión entonces no aparecen o también había muchas defunciones en el espacio rural eran muy pocas las que se anotaban dentro de las parroquias sin embargo los bautismos esa fuente más rica la que incorpora mayor número de población y que incluso nos da mucho más datos que los padrones de época o sea complementar estas fuentes junto con otro tipo de listados por ejemplo que aparecen en tribunales o en litigios particulares donde aparece población que no aparece ni en padrones ni en registros vitales hace que se pueda ir complementando un listado de toda la población que habitaba en el espacio rural y a platencia bueno no sé si pues todavía hay otros ah bueno a ver ya que quedan cinco minutos largos simplemente decirles que esta investigación tiene un mayor al alcance un mayor alcance porque de estos seis pagos que se divide en 1730 entre seis pagos son seis parroquias que se divide que se dividió en 1730 la zona rural de la platencia dos de estos pagos los estudió personalmente otro pago el de la matanza lo estudió el doctor César García del Sunce otro de los pagos el de Luján una investigadora que se llama Marínez Monserrat estos son los pagos que están totalmente terminados quedan dos pagos más por terminar por concluir uno de ellos el de Areco que está en proceso de elaboración utilizando todo este tipo de fuentes y por supuesto que se van complementando con otro tipo de fuentes que van apareciendo o sea a medida que se avanza vamos viendo que se pueden incorporar cada vez más datos y reconstruir exactamente la población el plan es seguir seguir hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX y ver qué pasó con esta población ya una población que tiende bueno a crecimiento sí porque el padrón de 1778 y un padrón de 1778 muy importante donde crece la población pero es un padrón donde utiliza un sistema de registro mucho más complicado que los anteriores o sea porque mientras que los registros que después he hablado de 1726 30 38 y 44 siguen un registro digamos jurisdiccional y por ubicación del territorio el de 1768 agrupa la población según sea grupo de casados solteros mujeres varones o sea hay un trabajo de los empadronadores después del empadronador y eso es lo que nos llega a nosotros entonces es mucho más difícil para compararlo con los padrones anteriores y luego el padrón siguiente es reciente de 1815 o sea un padrón totalmente ya en época independiente y que ya les digo cambia la idea o sea trata de incorporar a la población y justamente tiene como fin nombrar representantes para ir al famoso congreso de Tucumán donde se declaró la independencia argentina bueno o sea las fuentes cada una de estas fuentes requiere un particular análisis cada una de estas nos la dando datos y así bueno poco a poco en estas fuentes vamos reconstruyendo la población río platense nada más gracias gracias